¿Eres de los que leen un cuento cada noche? Si eso sí, el libro que te quiero recomendar te gustará. Se trata de un cuento para cada día de la semana y de esta manera, a través de pestañas, podrás descubrir una historia nueva cada día de la semana. El lunes te tocará el cuento con el pequeño gatito, el martes con un caballito y así podrás entretener a tu pequeño y desearle buenas noches. Seguro que te encantará. Gracias por ver el video.